Es habitual ver a portugueses repostando en estaciones de servicio españolas que están pegadas a la frontera, como es el caso de esta en Badajoz, a un kilómetro y medio del país vecino. Pero es cierto que estos días, con los 20 céntimos de descuento por litro en el combustible, están viniendo más. Y es que poner aquí gasolina o gasoil resulta entre 40 y 50 céntimos más barato que hacerlo en Portugal. De momento esa rebaja la asumen las gasolineras y las más pequeñas dicen que no les salen las cuentas. Por eso piden al gobierno que sea puntual en el pago de esa bonificación. Esperemos que la señora ministra cumpla con su palabra y a partir del lunes empecemos a cobrar, porque ya hay gasolineras que su tesorería empieza a reentirse.